Campesinos de distintas organizaciones protestan afuera de la Cámara de Diputados para exigir mayor presupuesto en 2020 para el agro mexicano, tema que será revisado a partir del martes. Con mantas y casas de campaña, los manifestantes procedentes de varios estados de la República llegaron a este punto, donde advierten que podrían permanecer por tiempo indefinido. Desde las primeras horas de este lunes, iniciaron su arribo con pancartas con leyendas como Exigimos que se aprueben recursos económicos para que el gobierno federal cumpla acuerdos firmados. Ante la presencia de los campesinos en las inmediaciones del recinto legislativo, el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomendó a la población tomar previsiones.